No, pero para hacerlo No, ya sé Hasta cuando hace el cambio y todo lo demás Te voy a agarrarme así No sé qué cosa que me pase con el otro ... ... ... ... ... Luciano, cuando voy a acceder aquí, no lo sé. Me parece que prenderá un poquito, por si las manos están... No, 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 no. Esta es la parte que más me gusta. Ojalá que no es todo dulce así, va a saber lo que es. Aun en solo... ... Gracias. 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 No, 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 no. Tú ves todo el tramo de la vía. Claro. Toda la entrada. Toda la panorámica. Ahora hay que esperar que te cambien la bandera, ¿no? Sí, me tienen que... Pero tienen que tirar la tuve. Por ahí me tiran la de arriba. Y entro a plataforma de esa fecha. Voy a parar pasando el puentecito ahí. ¿No es que allá se ven todos los eléctricos? Ah, sí, ahí en el fondo. Están haciendo maniobras la playa ahí. Te decía que la playa esa de... Sí, la de... Sola. Ah, esa, aquella. No, 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 no. La que pasamos recién. Ah, sí. Estaba filmando que no me diste cuenta. Esa playa. Viste cuando salimos al Kilo 4. Sí. Ahí hay una curvita. Ah, sí, ya la vi. Ah, sí, me di cuenta. Ahí me acuerdo. Por ahí en la 13 entra... A la tarde el tren... El de 4 y 20. No me acuerdo con el número de la gente. No, yo tampoco. Sí, ahora terminamos del mismo lugar que llegamos. Ahora te digo porque ahí tiene que salir el número de la plataforma donde voy. Ahora tiene que salir el tren. Abajo, ¿no? Bueno, en la 13 vamos. De donde salimos. De donde salimos. De donde salimos. De donde entramos. Claro, de donde salió la máquina. La de al lado. Donde nosotros también estuvimos ahí. Ah, cierto. En la maniobra. Sí, te quemé en esa parte. Y abajo de esa señal hay un semáforo chiquito. Ah, sí, el cubito. Que cuando la plataforma está ocupada, te mandan por esa. Perdón, yo le cité y te indican. Esa señal te indica que el derecho de vida que ya lo ven no está ocupado. Ah. Es una señal de llamada, le dicen. Un momento de entrada. Ven, mirá los costangos como están. Uy, mirá. Los ojos. Darme esta pala. Es que vos de este lado tomás todas las vías. No, tenés una panorámica. Claro. Claro, yo desde aquella veía la general. Claro, vos veís únicamente un solo lado. Oye, que después me olvidé de decirte que te vengas de este lado. Para que firmes las cuatro vías. Las tres vías que te restan. Claro. Claro. Pero es de este. Dios mío. Eso sí que habría que firmar a estos tipos laburando así. Y esos tipos no es. Se deberían ganar un premio esos tipos. Son los más mal pagos que tienen estos los perritos. Ya se los laburan más pesados. ¿Pero laburan como locos? Pues sí, son los perro.